Según la Policía Nacional, a esta agrupación la relacionan con cinco casos de robos y secuestros, que están directamente identificados por las víctimas. La banda que se vestían de falsos policías realizaron diversos robos de dinero en la capital y en León robaron 550 quintales de café. Elementos capturados en este grupo, Carlos Enrique Bravo López, 50 años, el principal responsable jefe de la banda del grupo, que acompaña en ese momento Giovanni Celedón García, 26 años, Iván José Araicas, alias El Pelón, 32 años, y circulado por caso de Cueva del Buso, Danilo Ernesto Cano, Pastrana, 31 años, y Rolando José Delgadillo Flores, El Gato, 36 años, todos detenidos que los van a poder presenciar hasta ahorita. Estos sujetos serán procesados por seis delitos, como robo agravado, crimen organizado, uso indebido de emblemas y uniformes de la policía y ejército de Nicaragua, secuestro extorsivo, uso de armas restringidas y falsificación material. Su modo operandi simulaba ser oficiales antinarcóticos, ingresaban a las viviendas, simulaban operativos de drogas, vistiendo con vestimenta similar a la de los policías, intimidaban con armas de fuego a sus víctimas, las neutralizaban, amortazándolas con bridas plásticas, las despojaban de dinero efectivo y objetos personales, celulares, prendas, etcétera, y todo lo que se podían llevar. Otro modo operandi era simular retén policial para retener a los vehículos de la víctima, los intimidaban con armas de fuego, posterior los despojaban de dinero efectivo y objetos personales, y cualquier otra cosa de importancia. En el 2009, un universitario de la UAM fue secuestrado cuando cinco sujetos vestidos de policías interceptaron la camioneta del estudiante. Algunos de los secuestrados fueron detenidos y la víctima liberada. Francisco Fajardo Duarte, NotiVoz